Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel para Miguel's Cars, siempre presentando este ciclo en proceso de ventas. ¿Y por qué estoy en un gimnasio? Porque yo nunca podría estar en un gimnasio. Yo detesto los gimnasios, los odio con toda mi alma. ¿Y saben por qué? Por una razón muy simple. Porque no es para mí, yo sé lo que es para mí. Y para mí es el skateboarding, boxing, jogging una vez por semana, boxing una vez por semana. Yo sé lo que es mío. Yo sé lo que hago. Hacía surfing cuando era más jovencito, pero era muy malo, por eso abandoné. Y me gusta el fútbol. Y soy tenista desde chiquito. Pero lo practico una sola vez al mes. O a veces dos veces al mes. ¿Por qué explico todo esto? Por una razón muy simple. Tienes que saber, loco. Tienes que saber qué es lo tuyo. Yo en mi puta vida podría entrar en un gimnasio. Eso no va a suceder. Eso a Miguel no le va a suceder. Y las ventas son así, loco. Las ventas son así. No vendas un producto que no te nace, que no te toca. Que no te toca la fibra. Un producto en el que no puedas generar una experiencia emocional. Un producto en el que no te puedas conectar con el cliente. El cliente. Nunca te olvides. Los clientes le compran a la gente. La gente le compra a la gente. La gente le vende a la gente, es cierto. Pero la gente compra de la gente. Cuando yo compro, tiene que haber ese toque emocional. Ese toque afectivo. Yo tengo que generar esa empatía en el cliente. Estoy en un lugar donde yo no podría estar. Yo en mi puta vida podría vender ninguno de estos accesorios. Nada de esto. Porque no me nace. No me nace. Y sí, muchos dirán, Miguel, yo no tengo trabajo, loco. Yo vendo lo que me pongan enfrente. Yo entiendo esa parte, ¿ok? Yo esa parte la tengo muy clara. Alguna vez en mi vida pasé por ahí. Tuve la suerte de poder elegir y tengo la suerte de poder elegir. Pero si lo puedes evitar, loco. Si puedes evitar no tener que vender un producto o un servicio que no te nace, evítalo. Mucha gente, ah, Miguel, ¿cómo dices eso? Un vendedor vende cualquier cosa. No, loco, no, no. Un buen día. Un buen día, macho. Te da con todo, el producto o el servicio, porque no te nace. No te nace. Si algo no te nace, no te nace, loco. Yo no puedo estar en un gimnasio. Yo cuando escucho a la gente decir, me voy al gym. ¿Qué gym? Loco, eso no existe. Para mí eso es una pelotudez. Pero no es una pelotudez. Para otros, un gimnasio es algo estupendo. Para mí no. Para mí no. Para mí, el jogging y el boxing, una vez por semana, ya soy muy feliz. No necesito más. Aparte soy una persona delgada, por ahí no necesito nada de estas cosas. Esto me hincharía, me pondría una cosa horrible. Lo detesto desde chiquito. Es bueno saber qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, cuando se trata de ventas. En las ventas, loco. En la medida que puedas elegir, dale con todo. En la medida que puedas elegir. A veces no se puede. Está bien, yo lo entiendo. Yo lo entiendo. Sobre todo la economía de Centroamérica, Sudamérica, España, que viene de un bajón. Recién se han recuperado a los españoles. Hace 3, 4 años. Pero tuvieron un paro de 10 años, por lo menos. Recién se están recuperando. La Argentina se está recuperando hace año y medio. Y en línea general es toda Latinoamérica. No, excepto el país que está un poquito más al norte. No quiero ni mencionarlo porque hay problemas políticos ahí. Yo nunca me meto en política. Ventas, ventas, ventas. Todo lo mío son ventas. No elijas algo que no te nace. Solamente porque necesitas la guita, necesitas pagar esto. Sí. Si es una emergencia, totalmente de acuerdo, loco. ¿Ok? Si tienes criaturas, si tienes nenes que darle de comer y cosas por el estilo, yo estoy totalmente de acuerdo. Dale, men. Pero si puedes elegir, no elijas una pelotudez que no te va a servir. No va a haber esa fibra. No va a haber esa conexión. No va a haber ese pálpito. Ese pálpito. Cuando el cliente ve en ti ese entusiasmo por el producto, loco, compro, te dice, compro, 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 compro ya mismo. Miguel, dame dos. Dame dos, dame dos, dame dos. Porque lo siente, porque te siente, porque te siente. De eso se trata. De generar esa empatía en el cliente para que te diga, dame dos. Yo soy Miguel, para Miguel Scars, siempre presentando este ciclo en proceso de ventas desde Tampa, desde Tampa, Central Florida. En un viajecito muy interesante, de dos semanas, ¿ok? Adiós, chao, chao, ya regreso.